Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal, muchas gracias por suscribirse, también por apoyarme compartiendo los videos y por no olvidar dejar un like en cada uno de los videos también, se los agradecemos muchísimo también si quieren que subamos otro tipo de recetas pues déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios y próximamente vamos a estarle trayendo la receta que ustedes nos pidan bueno, en esta ocasión vamos a hacer unos riquísimos búhos de chocolate, es un pan dulce, fácil, sencillo de hacer para que ustedes lo intenten hacer en sus casitas, este completamente a mano ya saben que nosotros hacemos la mayoría de las recetas a mano, ya sean panes dulces o salados lo hacemos a mano, así que esta no es la excepción, vean, vamos a empezar, medio kilo de harina de fuerza yo ocupo harina que tiene un porcentaje de proteína un poco más elevado, está entre 11.5 gramos recuerden que para que sea harina de fuerza debe de estar entre un porcentaje de 11 a 14 gramos lo vemos en nuestra declaración nutrimental, ahí nos va a estar saliendo la cantidad de proteína para que no me pregunten que marco utilizo, yo no utilizo ninguna marca en específico bueno, vamos a hacer nuestra presa, vean, así, recuerden que la proteína, mientras más proteína tenga sus harinas más fácil va a ser el amasado, menos amasado va a llevar, entonces este también nos va a ayudar en eso vean, vamos a agregar agua, 150 mililitros de agua y vamos a empezar agregando nuestra levadura nuestra levadura seca, así, la vamos a hidratar con el agua porque yo estoy ocupando levadura seca entonces lo hidratamos, nuestra agüita debe estar tibia para que no realenticemos el proceso de fermentación por eso le ponemos agüita tibia, dos huevos, se va aquí al centro de la presa también 150 gramos de azúcar y lo vamos a mezclar aquí no pasa absolutamente nada que mezclemos la sal con la levadura recuerden que eso es un mito de panadería donde se dice que la sal y la levadura terminan matando la sal va a terminar matando la levadura, eso no pasa si pasa en grandes cantidades pero en las cantidades que nosotros estamos manejando aquí no pasa absolutamente nada, entonces vamos a agregarle 5 gramos de sal y lo vamos a mezclar también aquí vamos a mezclar hasta diluir nuestra azúcar, hasta que sintamos que nuestra azúcar ya no tiene grumitos entonces lo vamos a mezclar de esta manera, vamos a agregar nuestra materia grasa vean en esta ocasión yo estoy ocupando mantequilla, 100 gramos de mantequilla pero si ustedes gustan pueden ocupar manteca de cerdo, manteca vegetal o margarina también ya depende de lo que quieran ocupar ustedes, vamos a agregar los 100 gramos y vamos a empezar a amasar poco a poco a poco a poquito, poco a poco vamos a ir amasando hasta que ya no sintamos nada nada de azúcar de los grumitos este es el primer objetivo que vamos a intentar lograr, diluir todos los grumitos de azúcar también vamos a agregar aquí una tapita de vainilla y vamos a empezar a amasar toda la harina del exterior hasta que empecemos a formar una masita que podamos golpear recuerden que yo utilizo un método conocido como un método de golpeteo que es simular el trabajo de la batidora o también podemos usar un método de amasado como si estuviésemos lavando ropa recuerden yo les digo siempre que se use este tipo de métodos pero ya ustedes pueden ocupar el que gusten vamos a estar amasando así vean por unos de 5 a 15 minutos recuerden que eso se los digo que depende mucho del tipo de harina que nosotros ocupemos mientras más sea la cantidad de gluten pues más fácil se nos va a hacer el amasado aquí me voy a quedar amasando unos 15 minutitos vean yo ocupo este método como si estuviésemos lavando ropa y ya que se haga nuestra masa un poco más sólida pues empezamos a golpear de esta manera hasta que nuestra masa ya tenga la resistencia suficiente entonces me voy a quedar amasando aquí por 15 minutitos y ahorita volvemos para continuar con este riquísimo proceso para hacer estos panes dulces vean después de haber amasado por un tiempo de unos 15 minutos vamos a empezar a notar nuestra masa un poco más resistente que a la hora de jalar de la mesa se quiere como jalar se resiste pues empieza a tener más elasticidad en ese momento podemos dejar de amasar en un tiempo de 15 a 20 minutos que vamos a usar ahorita vamos a fermentar nuestra masa voy a agregar un poquito de harina nada más para que no se nos pegue tanto en lo que viene siendo la mesa la mesa de trabajo la mesa del trabajo y vamos a agarrar un recipiente voy a poner un recipiente con tapa vean aquí tengo mi recipiente la voy a agregar acá le voy a agregar un poquito de harina nada más para que no se me pegue así vean lo vamos a meter y aquí lo vamos a dejar fermentando por unos 20 minutos ¿por qué? porque es una masa que necesita fermentación para terminar de refinar recuerden que lo estamos haciendo a mano entonces el proceso a máquina es parecido al que estamos haciendo ahorita solo hay que agregar todos los ingredientes, amasar y ya podemos empezar a trabajar nuestra masa pero aquí a mano se tiene que hacer este reposo para que el punto de ventana o punto de ligadura se termine de refinar en lo que es la fermentación entonces voy a dejarlo fermentando mi masa por unos 15 a 20 minutos que fermente que suba y ahorita regresamos para ahí empezar a hacer estos riquísimos búhos de chocolate vámonos vean vamos a empezar a hacer la forma de nuestros búhos yo dejé fermentando mi masa 20 minutos se quedó en este traste con tapa ahorita lo que vamos a hacer es agregar un poquito de harina arriba de la masa y a la mesa también para que no se nos pegue tanto por la fermentación esta masa se tiende a pegar un poco recuerden esta masa no solamente nos sirve para este tipo de panes sino que nos sirve para muchos panes más inclusive la concha también podemos hacer concha de esta masita entonces vamos a empezar a palotear vamos a hacer un paloteo que nos quede no muy delgadito entonces vamos a palotear así un rectángulo o tratando de sacar un rectángulo de la masa ya nosotros nos vamos ubicando y vamos a empezar a cortar cuadrados cuadraditos porque es un búho que estamos haciendo entonces vamos a tratar de que la masa no nos quede tan delgada entonces vamos a empezar a cortar cuadraditos es un proceso muy sencillo así vean la masa que les vaya sobrando la pueden reutilizar vamos a cortar los cuadros y lo vamos a ir acomodando en nuestra charola si quieren pueden ir rectificando un poco para que nos quede lo más cuadrado posible y vamos a tratar también de que todas las masas nos salgan igual del mismo gramaje si quieren lo pueden pesar pueden pesar las masitas para que todos nos salgan igual pero ya no lo pueden hacer al tanteo como ustedes gusten pero si vamos a ir cortando cuadrados cuadraditos y lo vamos a ir acomodando en nuestra charola proceso muy fácil se dieron cuenta muy sencillo muy sencillito de hacer y ya esta masa que nos sobra la vamos a usar para volverla a palotear y sacar más piezas pero eso lo vamos a hacer ya detrás de cámara para que no hagamos tan extenso el video vean aquí tengo lo que es mi búho lo que vamos a hacer es unir dos puntas de esta manera así y la vamos a presionar nos podemos ayudar con harina en los dedos si quieren para que no se pegue lo que viene siendo en nuestras manos la masa pero el proceso es muy sencillo solo es unir dos puntitas hacia el centro y presionar ahí para que a la hora de la fermentación no se abra entonces no si se abre en la fermentación lo volvemos a hacer el procedimiento lo volvemos a aplastar y ya aquí vamos a hacer los ojitos de una vez porque si no ya cuando esta fermentado nos va a costar un poquito pero así lo vamos a ir marcando todas nuestras masitas simulando lo que es un búho algunos le llaman tecolotes también prácticamente viene siendo lo mismo la misma figura me voy a hacer para que lo vean y pues ahí tenemos ya listos nuestros panes vean le simulamos los ojos y ahorita lo que vamos a hacer es fermentación y ya vamos a venir a barnizarlos porque estos panes se tienen que pintar con una mezcla de huevo con leche o huevito con agua para que nos queden bien brillositos pues ahí esta vean que bonito queda solo es la de unir dos puntitas y presionarlo con el dedo y ya dejarlo fermentar pues ahí quedaron listos nuestros búhos amigos los vamos a fermentar de 45 a 60 minutos que agarren bastante volumen y regresamos para hacer el siguiente proceso ya saben si son nuevos aquí en el canal apóyeme compartiendo el video y no olviden dejar su like recuerden también que si quieren otro tipo de recetas pues déjenmelo saber en los comentarios y próximamente vamos a estar subiéndoles otro tipo de videos recuerden también en la descripción del video les dejo mi nueva página de Facebook que tenemos porque la anterior que teníamos la perdimos entonces hicimos una nueva página se los voy a estar dejando en la descripción y en el primer comentario entonces voy a fermentar lo que son mis búhos y regresamos en 45 minutos para hacer el siguiente proceso vámonos vean amigos si se dieron cuenta después de 40 minutos que nosotros hicimos estos búhos ahorita lo que vamos a hacer es rectificar lo que son los hoyitos de los ojos así vean porque ahí va a ir lo que viene siendo el chocolate y lo vamos a barnizar ya sea con un poquito de huevito con agua o huevito con leche con lo que nosotros este queramos agregarle aquí le vamos a poner un poquito de huevito vean así y ya le vamos a ir agregando lo que viene siendo el este el chocolate y ya vean lo único que vamos a hacer es agregar el chocolate así con cuidado que no se resbale de esta manera porque eso es lo que va a formar lo que viene siendo los ojos también lo podemos agregarse así sin pintar y ya podemos pintar después por la parte de arriba ya después de haber agregado el chocolate podemos pasarle lo que viene siendo la brochita y eso sería lo que le va a dar el brillo a nuestro pan y vean así es como nos debe de quedar forma lo que son los ojitos y la boquita del búho también hay unas personas le ponen una nuez aquí para que figure lo que es el pico pero así es como lo debemos de hacer ya lo barnizamos con un poquito de huevito y o lo pueden dejar así sin barnizar también como ustedes gusten ahorita lo que vamos a hacer es llevarlo al horno y regresamos para mostrarles el resultado final pues bueno amigos hay que dar a nuestros búhos un proceso muy sencillo ahorita lo que vamos a hacer es hornearlo a 160 grados de 10 a 15 minutos o hasta que nos quede bien doradito ya saben si somos aquí en el canal pues apóyeme compartiendo el video y no olviden dejar su like voy a hornear mis bollitos y regresamos en 15 minutos de que ya esté listo vámonos de que ya esté listo vean amigos aquí tenemos listos nuestros bollitos vean nada más que bonito quedaron que bonito brillo agarra con el huevito que le ponemos si se dan cuenta queda bastante unido lo que es las dos puntitas y ahí está con lo que viene siendo el relleno que nosotros le agregamos de chocolate es un bobo que nos queda bien doradito de la parte de arriba y bien doradito de la parte de abajo lo horneamos este 160 grados de 10 a 15 minutos hasta que nos quedó de este colorcito ya si ustedes quieren le pueden agregar un poquito más de huevo para que el color sea un poquito más intenso pero también si no pues así como está lo pueden dejar o inclusive si gustan no lo pueden pintar solo que al pintarlo si nos queda un poquito este muy bajito lo que es el color ahorita les voy a mostrar uno y vean aquí traemos uno que no pintamos si se dan cuenta como cambia el color ese queda más brilloso y este queda más opaco pero también ya como ustedes gusten lo pueden hacer voy a abrir uno para que ustedes vean lo que es la miga de este pan y observen que esta miga que están viendo ustedes está hecha completamente a mano se siente bastante el olor de la mantequilla este también se siente bastante compacto este pan para chochonearlo en un chocolatito o en un café bien calientito pues ahí está para que ustedes lo intenten hacer en sus casas vean esta miga lo hicimos completamente a mano no usamos maquinaria y lo que le da esta estructura es el reposo que nosotros le damos en un recipiente tapado pues ahí está amigos para que ustedes lo intenten hacer en sus casas buitos o tecolotes muy fáciles muy sencillitos de hacer espero les haya gustado este video amigos nos vemos en el próximo pues bueno amigos llegamos al final del video ya saben si son nuevos aquí en el canal apóyeme compartiéndolo suscribiéndose y no olviden dejar su like recuerden en la descripción les dejo mi nueva página de facebook que tenemos y también les estoy dejando lo que es la receta de este riquísimo buho o tecolote que hicimos el día de hoy esta es una variedad de pan dulce para que ustedes lo intenten hacer en sus casas o en sus panaderías pues bueno gente no se olviden este es el canal del panadero con el pan nos vemos en el próximo video bye chau